Sean, como siempre, muy bienvenidos a este espacio en Noticias al Día. Se ha dado, lamentablemente, se ha dado una gran confusión cuando la prensa divulgó desde las primeras horas de hoy que el Estado, el gobierno del Estado de Chihuahua, el sector salud se deslindaba de la aplicación de la vacuna para menores de edad en situación de convorbilidad y que sería exclusivamente el sector salud federal, la Secretaría de Bienestar, el hospital militar, quien aplicaría la vacuna a niños y adolescentes de 12 a 17 años. Esta confusión no demuestra más que una cosa. No hay la suficiente coordinación ni el entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno del Estado porque hace unos minutos acabamos de recibir una información del sector salud del gobierno del Estado no que es falso, no dicen que es falso lo que dijo el delegado de Bienestar sino que efectivamente el gobierno del Estado en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua de Ciudad Juárez y los lugares de vacunación del gobierno del Estado en diferentes partes de la entidad sí van a aplicar la vacuna para niños y menores de edad. Confusión o no? No, falta de coordinación o no? Lo más importante es que quien tenga la situación de niños y adolescentes de 12 a 17 años en situación especial no dejen de llevarlos a recibir la dosis de vacunación que a partir de hoy se estará aplicando en todo el Estado. Bueno, pena, lástima que se confunda a la gente porque a estas alturas muchas personas habían decidido fíjense qué pena, hasta no llevar a los niños por las largas filas que origina la necesidad de la vacunación. Ojalá y que esto no traiga consecuencias delicadas cuando lo más urgente y lo más prioritario es prevenirnos del contagio del COVID-19. Pásenlo un buen día.